Vamos a ver ahora una historia que ya tiene muchos años, que fue absolutamente conmocionante. Bueno, varios de nosotros compartíamos. Sí, fui personalmente esa noche a la casa. A la casa. Y me abrió la puerta esta mujer. El portón. Sí. Golpeaste un portón. Mirá, me acabás de hacer acordar, Emiliano. Me acabás de hacer acordar. Y negó todo, Fernando. Se me pone la piel de gallina. Por acá se vivió un estado de conmoción, recuerdo en la redacción. Lo estás contando como si estuvieras cerrando los ojos y viéndolo, Emiliano. Incluso, Fernando, la productora hizo un móvil allí. Gabriela Casse hizo un móvil también allí. Me contaba hoy más temprano. Increíble. Me apuntan acá. Bueno, mire, vamos a hablar de... ¿Se acuerdan ustedes? Esa imagen que tienen allí. Era cuando uno de los tantos traslados de quien fuera catalogado como el Chacal de la Cuarta. Una historia que recorrió el país y, debemos decir, el mundo entero. Contanos quién es este individuo que estamos viendo para después decir por qué la historia se reactiva ahora, socialmente, hoy. Porque la justicia siguió investigando. Armando Lucero. Este hombre que vemos en pantalla es el hombre que en el año 2009, su hija, acompañada de su madre, lo denuncian por abusos sexuales cometidos durante más de 20 años. El hombre es detenido y, de hecho, no llega a juicio porque un año después fallece en prisión, en el penal. Pero este caso trascendió frontera, Fernando, como bien indicabas, porque este hombre se comprobó con ADN que tuvo siete hijos nietos con su hija. Es decir, abusaba de su hija, la dejaba embarazada. De esos embarazos nacieron siete hijos que tenían un papá y un abuelo al mismo tiempo. Increíble. Esta imagen que ustedes tienen aquí en la pantalla, con esta mujer, es la misma mujer que 11 años atrás le dijo a Emiliano desconocer todos los hechos. Sí. Dijo, no, 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 nada que ver lo que se está diciendo. Y nos cerró la puerta. Y te cerró la puerta en la cara. Contanos. Esa mujer, en el día de hoy, fue detenida e imputada por considerarla la justicia partícipe primaria. ¿Qué significa esto? Que la mujer facilitó con su accionar la comisión de los delitos. Es decir, no los denunció, los ocultó. Esto es a entender del fiscal Gustavo Estropiana que investiga. El que investiga y el que llega a esa conclusión primaria es el fiscal. ¿Esta mujer estuvo en libertad? Estuvo en libertad, sí, 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 es la primera vez que es detenida. Nunca fue investigada. De hecho, en el 2018 es cuando se inicia esta causa que involucra a Norma Ortubia, esta mujer de 68 años. Esa causa requirió bastante tiempo porque se tuvieron que realizar pericias y se inicia precisamente por la hija. Es decir, por la hija, la víctima principal de esa familia. Sí, su hija biológica, sí. Sí, es quien la denuncia en el 2018 y a partir de allí hay una pericia psiquiátrica de la cual enseguida vamos a estar dando cuenta que demuestra lesiones, el daño y además de otras pruebas que se van sumando. Hoy le preguntábamos en ese breve recorrido que realizaba si tenía algo para decir. Nos decía esto, mirá. ¿Se considera inocente, señora? ¿Se movía? Por supuesto. Por supuesto, decía Norma Ortubia, en referencia a su inocencia. Sin embargo, el fiscal por lo pronto no entiende eso. Nosotros hablamos con su abogado defensor que nos decía estar totalmente sorprendido por esto. Un expediente que hace más de un año que no se movía, en donde la señora Ortubia ha cumplido siempre todas las cargas de conducta que se le impusieron para someterse al proceso. El planteo nuestro es que la señora no lo conocía porque por su trabajo la señora Ortubia estaba todo el día fuera de casa y que cuando llegaban los embarazos Norma trataba de investigar y Cecilia automáticamente se bloqueaba y decía que no se metiera. Poco tiempo antes de la denuncia, Norma la ayudó en su subsistencia, tanto de Cecilia como de sus hijos. Habría que preguntarle a Cecilia por qué después de todo este tiempo, sobre todo en aquellos primeros momentos en donde se hace la denuncia contra Lucero, se podría haber denunciado también... O sea, fíjese que nadie le investigó a la señora Ortubia. Hubiera sido mejor en aquel momento, con las pruebas frescas, digamos, que ahora que han pasado, no sé, más de 10 años. Bueno, muchos en casa se deben estar preguntando lo mismo que se preguntaba respecto de una estrategia. Claro está, el abogado defensor, por qué la chica que fue sometida por su propio padre no había denunciado antes a su madre. Contemos cómo fue en ese momento. En aquel momento cuando ella va a la justicia con su madre, acompañándola, ella no va por ella misma. Ella va a denunciar que una de sus hijas era abusada sexualmente por su padre abuelo. Es decir, ella no va de un primer momento a visibilizar su situación, sino que empieza a contar y a desandar su historia a partir de que detecta que su padre estaba haciendo lo mismo que hacía con ella con sus hijos. Está muy claro. Y en un ámbito entendemos muy complejo desde lo social, puertas para adentro, comprensible. Pero a ver, la pregunta es esa del abogado, es la que se deben haber hecho muchos mendocinos. Tenemos entendido que la hija venía denunciando esto, diciendo que tienen que seguir avanzando en la investigación. Investigación que arranca en el 2018. Esta nueva investigación, exactamente, y que se une con el otro expediente que, como decíamos, nunca fue condenado Lucero por el hecho, por los hechos. Porque murió, decíamos, en el penal. Pero sí, ahora lo que se busca es determinar la responsabilidad de esta mujer. Y esta mujer, hay que decir, está detenida ahora, está imputada, arriesga una pena muy importante. Pero, ¿qué es lo que plantea la querella, Fernando? La querella me refiero a los abogados que representan a la hija, a la denunciante. Sostienen que acá no se investigó en su momento porque esta mujer era funcionaria judicial. A ver. Fue la partícipe de un crimen, fue la cooperadora, la entregadora de su hija al padre para que la violara en reiteradas oportunidades, de lo cual le surgieron lamentables consecuencias y fueron producto de estas violaciones siete hijos de hermanos que tuvo Cecilia Lucero. Hay una pericia psiquiátrica que demoró nueve meses en realizarse por la complejidad de la misma, en la cual se pudo comprobar todas las lesiones cognitivas que tenía Cecilia, lo que le ha producido los abusos desde los cuatro años. También se pudo comprobar la falta de cuidado de la madre, que eso ha surgido solamente con el análisis que hicieron los profesionales del cuerpo médico acá de Ledeas con respecto a Cecilia. A la madre nunca la imputaron porque era empleada judicial. Liza y llanamente. Y el acompañarla a su hija a hacer la denuncia fue una estrategia de la madre porque ya no se podía sostener más la situación porque una senadora se había enterado del caso y estaba moviendo absolutamente toda la justicia para que a Cecilia la escucharan. Bueno, ahí está la otra parte de la historia, Sofi. Por lo pronto la mujer está detenida en una seccional, no está en el penal, justamente lo que pidió la defensa es a raíz de la edad, tiene 68 años, y de que según entienden siempre se presentó ante la justicia, ante cualquier requerimiento, no implica un riesgo de fuga ni de entorpecer la causa. No es lo mismo que consideran desde la querella que ya han pedido obviamente la detención en el penal. Esto está por resolverse. Gracias, Sofi.